El día de hoy, tres habilidades que necesitas para incrementar tus ventas como agente inmobiliario. Comencemos, Daniel, la primera. Primera, trabajar en tu conocimiento especializado, ¿verdad? Dices que en este caso eres un agente inmobiliario, un profesional inmobiliario, un asesor. ¿Qué tanto conocimiento tienes realmente de tu mercado? ¿Qué tanto conocimiento tienes de tu audiencia? Todo comienza por eso, Orlando, por trabajar en nosotros mismos. Definitivamente. Entonces, si eres un agente inmobiliario y estás trabajando con los vendedores, te voy a dar seis puntos del conocimiento especializado. Bueno, ¿cómo desarrolla ese conocimiento especializado? Y parte de nuestro coaching es muy sencillo. Seis cosas que necesitas saber. Número uno, necesitas saber el número de propiedades a la venta en tu comunidad, en tu edificio, en tu reparto. Número dos. Lo que sería el precio promedio de todas esas propiedades que están disponibles. Número tres. El precio promedio por pies cuadrados en tu propiedad, en tu comunidad. Número cuatro. La propiedad más costosa en esa comunidad o en esa área a la que estás analizando. Número cinco. Es la propiedad más económica en tu comunidad y finalmente los días en el mercado. Y cuando hablamos de esto, es el precio, el precio promedio, la más costosa, la más económica, días en el mercado, de las propiedades de una habitación, de dos habitaciones, de tres habitaciones, de cuatro habitaciones. Ese conocimiento especializado es básico. ¿Puedes saber mucho más? Por supuesto que sí. Definitivamente. Pero ese conocimiento básico lo tienes que tener. Entonces, recuerda que ese conocimiento es igual a la confianza. Y lo que estamos vendiendo, Daniel, es confianza. Definitivamente. ¿Qué vendemos? Vendemos confianza. Y es imposible que vendas confianza, que transmitas confianza, cuando realmente no tienes ese conocimiento básico al cual estamos hablando. Otra cosa importantísima, Orlando, necesito conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la audiencia a la cual yo me estoy dirigiendo? Necesito conocer sus necesidades. Necesito conocer cuál es su motivación. ¿Cuál es su dolor? ¿Qué quieren solucionar ellos? ¿Cuál es su desafío? Para luego entonces yo poder simplemente conectar la propiedad, ¿verdad? Para brindarle la solución a ese desafío que tiene. Entonces, por supuesto, conocimiento especializado es lo primero que yo necesito trabajar. Después que tengo ese conocimiento, Orlando. Conocimiento especializado puntual y con seguridad. A veces yo le pregunto a un agente inmobiliario. Cuéntame, ¿cuántas propiedades hay a la venta en tu comunidad? Bueno, más o menos... ¿Como 12? Como 12. Entonces, imagínate que tú vayas al doctor y le digas, doctor, ¿está listo para la cirugía? Bueno, más o menos. No, no puede ser más o menos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuántas propiedades hay a la venta de una habitación? ¿Due habitaciones? ¿Tres habitaciones? ¿Cuatro habitaciones? ¿Cuál es el precio promedio? ¿Cuál es el precio promedio por pie cuadrado? ¿Cuál es la más costosa? ¿La más económica? ¿Cuáles son los días en el mercado? En vez de hablar mucho de mí y de mi compañía, estoy dando el valor al cliente y demostrándole, dándole la confianza de que yo sé lo que estoy hablando. Señor cliente, de acuerdo a las propiedades que se comparan con la suya, de tres habitaciones, hay 23 propiedades. El precio promedio son 683.425. El precio promedio por pie cuadrado son 322 dólares. La más costosa en este momento es una propiedad de 681.424. La más económica es una propiedad de 478.600 que está un poco vieja. Y los días en el mercado son 31 días en el mercado en estos momentos. ¿Qué seguridad le estoy transmitiendo al cliente? Número uno, conocimiento especializado para seguir la segunda habilidad que me va a permitir incrementar mis mentes. Y antes de pasar a ese segundo, hablando de conocimiento especializado, ya lo veo. Ese conocimiento especializado se detiene, Orlando. Es decir, lo aprendí una vez y simplemente ya yo me sé el mercado completo. Los mejores agentes, los agentes más productivos, lo decimos en cada uno de los episodios, es el agente de mayor nivel es el que se sigue desarrollando. No queremos que te quedes con la misma habilidad porque te vas quedando atrás. Queremos que vayas desarrollando esa habilidad para que el margen entre tú y tú... Competir es muy fastidioso. No es divertido. Pero lo más divertido es dominar. Y de la única forma que realmente puedes dominar tu mercado es a través de ese conocimiento especializado. Y el segundo paso que te vamos a demostrar en este momento es que una vez que yo tengo ese conocimiento especializado, queremos entonces ir a la segunda habilidad que es... Mercadeo. Mercadeo. Que te conviertas realmente un experto en el marketing, ¿verdad? Muchas veces ustedes entran a la industria inmobiliaria y lo primero que dicen es, no, yo quiero comenzar a hacer marketing, ¿verdad? Pero no tienes conocimiento especializado. Si no tienes ese conocimiento especializado y utilizas el marketing, simplemente lo que estás es utilizando esa herramienta, esa estrategia para decirle a más personas que no tienes idea de lo que estás hablando. Por eso es tan importante. Comenzamos con ese conocimiento especializado y luego sabemos que no se trata de qué tanto yo sé, ¿verdad? sino que tantas personas saben, ¿verdad? El conocimiento que yo tengo, el valor que yo les puedo proporcionar a ellos a la hora de que hagan una transacción inmobiliaria. Entonces definitivamente, Orlando, es lo que nos permite también pasar de agentes secretos a agentes inmobiliarios. Así es, recuerda que no es cuántas personas conoces, es cuántas personas te conocen a ti. ¿Quién hace más dinero? ¿El doctor general o el especialista? Todos sabemos que el especialista hace más dinero. ¿Pero quién hace más dinero? ¿Ese doctor especialista, Daniel? ¿O Dr. Oz, el doctor de la televisión? Definitivamente Dr. Oz, el doctor de la televisión. ¿Por qué? Porque es una celebridad y no necesitas ser una celebridad de la radio o de la televisión, pero necesitas ser una celebridad para tus familiares, para tu círculo de influencia y para tu comunidad. Necesitas ser esa celebridad en bienes raíces. Y la única forma de lograrlo es con el conocimiento especializado, apalancado en la segunda habilidad, en el mercadeo constante. La compañía más gran, la marca más reconocida en el planeta es Coca-Cola. Coca-Cola y siguen haciendo mercadeo. Definitivamente. La compañía más grande en el planeta, ¿cuál es? Apple y siguen haciendo mercadeo. Definitivamente. ¿Estás tú haciendo el mercadeo necesario como lo hacen los agentes de mayor nivel en tu comunidad? Esa respuesta solamente la sabes tú. Hazte la siguiente pregunta, ¿cómo te percibe a ti tu audiencia? Más profundo. ¿Me perciben? Se han enterado de hecho que eres corredor inmobiliario. ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos, nos estamos tomando un café con un gran amigo, una gran amiga y lo vemos tan contento? Dicen, cuéntame, ¿por qué estás tan contento? No, porque no te había contado. La semana pasada compré una propiedad. Y uno se siente, la gente, ofendido. Compraste una propiedad y no me llamaste. Pero, ¿cómo no me vas a llamar? Yo ni sabía que era agente inmobiliario. Entonces, recuerda, estamos en el negocio del mercadeo. Y lo que vendemos es confianza a través del conocimiento especializado. Estamos en el negocio del mercadeo. La diferencia entre un agente que sabe que no es un gran productor y la diferencia con el que sabe igual, pero que es un gran productor, está en el mercadeo. Ya han entendido esos agentes, ¿verdad? Que necesitan invertir y de forma constante en ese mercadeo. Ese mercadeo es lo que te va a permitir llegarle a personas que no te conocen. Y por otro lado, muy, pero muy importante es que esas personas que te conocen, te recuerden y te reconozcan, te perciban como esa persona que tú les puedes ayudar. Y eso es lo que me va a llevar, Orlando, ese mercadeo al tercer punto, que son las conversaciones en venta. ¿Qué son conversaciones en venta? Sencillito, es tener conversaciones con personas que han mostrado el interés de comprar o vender una propiedad en los próximos máximos, máximo seis meses. Ideal en los próximos 90 días. Entonces, es un proceso. Conocimiento especializado me permite a mí tener la seguridad de hacer ese mercadeo. ¿Cuál es la diferencia entre el mercadeo y la venta? El mercadeo es todo lo que haces allá afuera, online, offline, para que realmente las personas sepan de ti y te busquen a ti. La conversación es la oportunidad que me ha dado el mercadeo de tener esa comunicación con el comprador o vendedor en el teléfono o cara a cara. Son dos habilidades completamente distintas, Daniel. Y que tengo que desarrollar una vez que yo recibo a esa persona a través del mercadeo. Entonces, ahora es que necesito desarrollar mi habilidad para precalificar mi habilidad, para hacer ese seguimiento, para poder presentar, manejar objeciones y finalmente poder cerrar a ese prospecto. Así es. Entonces, estas tres habilidades, y lo hemos comprobado a través del coaching. Y eso realmente, el éxito de nuestro coaching a través de más de 20 años, que lo tiene cada uno de los integrantes de C5, ha sido en la simplicidad del coaching. Y se enfoca en tres cosas. En darte, número uno a ti, la confianza por haber desarrollado ese conocimiento especializado. Una vez que tienes desarrollado ese conocimiento especializado, ¿qué es lo que hacemos? Ayudarte a desarrollar la habilidad del mercadeo. De cómo le vas a llegar justamente a todas esas personas, a esa audiencia a la cual usted quiere dirigir. De cómo genera esa cantidad de prospectos. Daniel, y tú eres el experto realmente, el que da esas clases. Pueden ver aquí en este canal. Habla de ese masterclass en unos segundos, creo que nos quedan un par de minutos. Pero que hable de cómo ellos generan los prospectos, los agentes de C5, cómo generan estos prospectos. Orlando, no existe negocio, ¿verdad? Que se pueda mantener si no existe la generación de prospectos, ¿verdad? De generación de nuevos clientes. Entonces, eso es justamente lo que hacemos a través de las sesiones. Lo pueden ver aquí en el video y van a ver los testimonios, ¿verdad? O sea, personas que simplemente, y en ese sillón había un poco más de 500 personas, como lo tenemos semanalmente en las sesiones de coaching. Donde ellos están explicando cómo hacen para generar prospectos de forma constante. Y lo más bonito, sumamente económico. Y lo otro es que ellos deciden qué tanto abren el grifo o no. ¿Cuántos prospectos tú quieres? Esa es la pregunta que te tienes que hacer ahora. ¿Cuántos prospectos quiero yo? Daniel, y en promedio, para las personas que nos están viendo y no han visto ese otro video, con los testimonios de todo esto, ¿cuántos prospectos a la semana pueden generar estos agentes? Tranquilamente, y de nuevo, depende de cada uno de ellos que tantos quiere. Estamos hablando de entre 300 y 500 prospectos semanales. 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 No tienes que creerlo. Y donde lo quieran. Puede ser aquí en los Estados Unidos de comprador, puede ser aquí en los Estados Unidos de propietario, es decir, de vendedor, como puede ser en España, en Europa, como puede ser también en Latinoamérica. ¿Dónde tú lo quieras? No tienes que creerlo. Nos encanta verificarlo. Así que si realmente quieres desarrollar un negocio donde tengas más prospectos, personas interesadas en comprar o vender una propiedad de la que tú realmente puedes manejar, simplemente pon tu información aquí y realmente te enviaremos el video que te explica cómo realmente nosotros entrenamos a estos agentes inmobiliarios DC5, completamente gratis porque son de nuestro equipo, ¿ok? Hacerlos muchísimo más productivos y a verdaderamente construir un negocio inmobiliario. Así que acuérdate, suscríbete aquí y te vemos entonces en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!